Entérate de todo lo relacionado con el mundo del DJ y la vida nocturna solo con nosotros. Mixman Films News, la forma más confiable de estar bien enterado. Mixman Films News Convocatoria para DJI's D.A. World Music Conference edición 15. Como cada año, D.A. World Music Conference presenta como parte de sus actividades un día de showcase en el Mainstage de Talento Femenino. En el cual se presentarán las mejores y mayores exponentes de la escena electrónica en México. En esta decimoquinta emisión, abriremos nuevamente el DJ Bot a nuevos talentos. Por lo tanto, si eres DJ y quieres ser parte del line-up en esta decimoquinta emisión, consulta las siguientes bases. Envía la liga de descarga de tu DJ Zed con una duración no mayor a 30 minutos al siguiente correo. Booking.marianaleon.com Nota. Es muy importante que solo envíes la liga de descarga, ya que nosotros nos encargaremos de subirlo al SoundCloud oficial de D.A. World Music Conference en esta convocatoria. Adjunta a la liga de descarga nombre completo. Nombre artístico. Teléfono. Fotografía que se usará como imagen de tu DJ Zed. Los únicos géneros considerados serán Deep House, Tech House, House y Tecno. Subiremos los DJ Zeds que cumplan estos requisitos al Mixed Club oficial de D.A. World Music Conference y se subirán en el orden que lleguen a nuestro correo. Una vez que tu DJ Zed sea seleccionado y esté en línea, se te notificará y enviará a la liga para que comiences a darle difusión, ya que en esta edición solo habrá una ganadora y será la que cuente con más likes en su DJ Zed al 19 de agosto a las 11.59 horas. Y será parte del line-up en Main Stage de D.A. World Music Conference en este su decimo quinto aniversario. Participa y vive esta experiencia con nosotros. D.A. World Music Conference. Expo Reforma. 8, 9 y 10 de septiembre.